Bienvenidos a Carrera de Improvisadores ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bien! ¿Quién por primera vez viendo Carrera de Improvisadores? ¡Uy, hasta agente! Les cuento que Carrera de Improvisadores está inspirado a un crack rey de nuestra querida Mamá Ru ¡Mi crack! ¡Bien! Pero a diferencia del reality, acá no solo vamos a ver crack queens, sino que veremos personajes estereotipados de la comunidad LGBT cubiana y los demás, pero no ridiculizables ¡Qué bien! ¡Un aplauso por ellos! ¡Bien! Y ellos van a competir durante 10 semanas y esta es la tercera semana por un premio en efectivo de 500 mil pesos Además de una beca semestral avaluada en más de 300 mil pesos ¡Bien! Y entre pelucas de Xiomara y Podera de Rackstop, el premio es un total de un millón de pesos ¡Bien! 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 Lo pueden recordar como con los personajes de Miss Coco y Marietta Las que nunca ganaron carrera Pero siempre dejó la peluca bien puesta ahí en el escenario Quiero un fuerte aplauso para el guapísimo Luiseni Un, dos, tres Rico Un, dos, tres Rico Oye, pero qué estupendo te ves, cómo estás Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá, en otro lado En otro lado, así que muy contento de estar acá Y tú estuviste dos temporadas en carrera sin perder dos veces Te eliminaron, regresaste, te eliminaron Dura, dura La primera vez me eliminaron tres veces, volví tres veces Llegué a la final y... Pero perdí mi simpatía Y me llegué con nada de peso ¿Cómo que no? No, porque no Y después la segunda vez No me echaron ninguna vez Llegué a la final Pero tampoco Y nunca ganarás tampoco Oye querido, cuéntame Ahora si eres el nuevo integrante de la compañía profesional de los Playmobil Y profesor de Impro en inglés ¿Cómo es eso? Impro en inglés es un proceso que la idea es que los alumnos puedan aprender Bueno, practicar la improvisación y también mejorar y practicar el inglés No es necesario que uno sepa 100% inglés Sabiendo algo en inglés, hay dos niveles Ahora va a empezar un discurso Y la idea es que la gente pueda practicar Pasarlo bien, jugar Y también mejorar el inglés Porque el día jueves es prácticamente acá Todo en inglés Entonces la idea es que venga a jugar Y practicar el inglés con nosotros Eso es mañana entonces Eso es mañana entonces Eso es mañana entonces Díganle algo en inglés al público Muchas gracias por tenerme No sé por qué es tan gay Pero sí ¡Más fuerte aplauso para los niños! Nuestro profesor de Brasil, profesor de Miguel Siguientes curares invitados Es de esas colas que dicen que puede hacerlo todo Ha trabajado como cineasta, actor, productor, youtuber, cantante, compositor, guionista, tiktoker Es conocido por sus canciones con Luli y Carla Jara Y por su serie de comedia Mamones Que en las próximas semanas estrenará su segunda temporada Quiero un fuerte aplauso para Frances Morales En el momento en las próximas semanas estrenará su segunda temporada Hola, ¿cómo estás? ¡A vos! ¡Al, te, co! ¡Al, te, co! ¿Cómo estás querido? ¿Qué honor tenés acá en el escenario de carrera de improvisadores? ¡Gracias! No, gracias por invitarme Espero sorprenderme esta noche con el talento de Les Cabras Bueno, ya estamos en la tercera fecha Son en total 14 improvisadores y quedan 12 Y después de hoy van a quedar 11 ¡Entonces! ¡Once! ¡Once! Ya entendí, ya no ¿Cómo vas a evaluar a los participantes? Hay creatividad, personalidad, ingenio ¿Tienen? ¿Tienen? ¡Aaah! ¡Tienen! ¡Ojalá que! ¿Y tú has practicado improvisación? Sí, pero pésimo Sí, pero no el nombre Cuéntame algún proyecto en el que estés Sí, voy a estrenar mi serie Mamones En un par de semanitas más Estás por ahí en plataformas de streaming Actúan Anaya Paz, Luli, Javiera Mena, Música Reyes ¿Dónde te pueden buscar? ¿En YouTube? No, 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 va a estar en una plataforma Pero ahí, ahí no hablas ¿Algo más quieres decir a tu público? No sé, no veo nada ¿Dónde está Johnny? Le tengo que pasar mi celular ¡Ahí está! No, no, después me voy a cantar una canción Si me ayudan gritando como loco Se agradece porque me vamos a subir a TikTok ¡Más fuerte aplauso para Frances Morales! Último jurado indicado Estudió actuación en el club de teatro de Fernando González Ha trabajado en televisión, teatro y paralelamente se ha dedicado a la gestión cultural Fue parte del área dramática de Canal 13 En sus últimos años ha trabajado en un sinfín de obras de teatro Como por ejemplo, El amor de Fedra Perdiendo la batalla del ebrio Narciso fracturado Y la última, Colisidio ¡Oh! Quiero un fuerte aplauso para... Freddy Araya ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Gracias por tu invitación No a tu por aceptar la invitación Yo lo veía cuando era chiquitita en la tele En la tele No es verdad, en los Cárcamos ¿Lo recuerdas? ¡Sí! Bueno, fue el Cárcamo negro Así que seguramente a gente no oye así No, no creo ¡RICO! ¡Un, dos, tres! ¡RICO! ¡Un, dos, tres! ¡RICO! Cuéntame, ¿cómo vas a evaluar a los participantes de hoy? Es súper importante porque está en juego un millón de pesos. Bueno, entonces tomando en cuenta el millón de pesos vamos a tener que ponernos bien serio. Y la verdad que, bueno, como el trabajo de cualquier performer en escena, tiene que ver como la presencia escénica, cómo separan el escenario, la fluidez, la interpretación, la originalidad y eso básicamente, que no con la espera de alguien que esté parado en escenario haciendo algo para el público. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Están pintando! Oiga, cuéntame una obra de diálogo que está trabajando. Y con Isidio me encantó. Bueno, seguimos con Isidio. ¡Eso! En el festival que ha hecho en la memoria en noviembre, hay un elenco bien interesante de grandes actores, actrices, y me acompaña aquí en Blanca, España, una gran actriz, que agradezco que me haya acompañado en esta experiencia. Está ahí en el público, gracias Blanca, querida. ¡Aplauso para Blanca! Y sí, vamos a estar con eso. Queda para rato con Isidio, así que si no la han visto, y si les gustó también, invitades a verla de nuevo. Y por ahí en nuestras redes, con Isidio, la obra, en Instagram nos pueden seguir, y ahí van a encontrar toda la información. Mi Instagram es fraspe67. No voy a preguntar por qué el 67 es ella. ¿Quiere decir algo a su público? Bueno, que estén atentos, pasarlo bien, disfrutar, y sobre todo, como acompañar y dándole buena energía a Les Performers que van a estar aquí, adelante para ahora en el escenario, que no es nada fácil. Más fuerte el aplauso, a Les Performers que van a estar aquí. Bien. Ya está listo el jurado, ¿cierto? El músico, nuestro buen aplauso para Jorge, que se ve increíble. ¿Está listo? ¿Flaquito está listo? ¿El público está listo? Llegó el momento de conocer a Les Protagonistas. Que se enciendan los motores. Que comience esta carrera, y que el mejor improvisador... ¡Galbert! 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 ¡Gracias! 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 Un besito y te hará un baño rico. Ricos todas por el de Chochito. Viene desde el circo con saltitos y pasos. Es el mejor domando fieras y payasos. El show sale por tu lado cuando mueve la cola. Para la cola. Temporera, tierna y curiosa. Temporera, tierna y curiosa. Vino del sur a volverse amorosa. Le encanta la cumbia, le encanta el regletor. Grupo en por la luchita del amor. Cuide sus contenencias que para ella robar es pedir prestado. La suerte más fruta que existe. Con el show María Paula de Iturbe. Más fuerte el aplauso. Vamos de inmediato a un juego de calentamiento. ¿Quieren calentarse un poquito? ¡Sí! ¿Y el desafío tiene por nombre solo con...? ¿Lo conocen? ¡No! Les vamos a pedir dificultades, consignas como por ejemplo solo con preguntas. Van a tener que improvisar solo con preguntas, solo con canciones, solo con refranes. ¿Qué otra cosa puede ser? Solo con chino. Solo con chino. ¿Y ya solo con qué más? ¿Hola? ¿Ah? Solo con la I. Solo con la I. Solo con la I. Eso está muy bueno. Solo con la I. Eso. ¿Se entiende? ¡Sí! Pero lo van a ver. Lo van a ver. Bien, comenzamos. ¡Preparades! Cuando digan impro, todos gritamos juntos. Juntito gritamos impro, ¿ya? ¡Preparades! ¿Listes? ¡Impro! Díganme un lugar. París. Van a comenzar en París solo preguntas. En París solo preguntas. Gordo, ¿por qué me trajiste acá? ¿No sabes que yo tenía depresión en la casa? ¿Y esto no te hace feliz? ¿Te quieres ver la cara estúpida? ¿No te gusta? ¿No ves que estoy llorando? Siguiente. Solo preguntas. Díganme un lugar. ¿En una piscina municipal? ¿De qué? ¿De Pirque? ¡Era! En la piscina municipal de Pirque. Solo preguntas. Oiga, señorita, no caes aquí. Hay niños. Me encuentro que hace mucho calor. ¿Pero por qué estás desnuda? ¿Y acaso estás de la piscina nudista? ¡Usted es tonta! ¿Y acaso me viene de la cara? ¿Estás grabando de seducir acaso? Bien, cambiamos la consigna. Ahora solo con... Lo que quieras, lo que sea. Solo con Palabreo. Solo con Palabreo. ¿Y qué número vas a decir que comienza esta intro? En Temuco. ¿Qué parte de Temuco? En el Cerro Ñelol. Ahí, en ese cerro. En Temuco. Solo Palabreo. ¿Quién está hueviendo el cerro? ¿Es tu hermano? Eso no, Palabreo. ¡Fuera! En el Cerro de Temuco. Solo Palabreo. ¡No! A ver, discúlpame, pero la que fue scout soy yo. ¿Tú con jueas sabés leer? ¡No! ¡No! ¡Ay! Pero no sabe ver, pero te encajamos lo mismo. Bueno, tu marido no dice lo mismo. ¡Ah! ¡Muy bien, señorita, relleno! Estas son de verdad tan, ¿no, mamí? ¡Ah! ¡Ah! Se demoró, se demoró, salen las dos, salen las dos, vamos, Chelena y Torca, vamos, solo, para obreo, dígame un lugar. Maricón, no sé si me dijo maricón o maricón, es no un maricón, solo para obreo, eso no es para obreo, vamos, solo para obreo, es no un maricón. ¡Fuera, fuera! Cambiamos la dificultad, solo con... ¡Con rimas! Solo con rimas, solo con rimas, un lugar, un lugar. En la moneda, en la moneda, solo con rimas. ¡Vamos! ¿Te rico el maní? ¿Te lo pide comer? ¡Ah! 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 El maní está chiquito, mejor esperamos un poquito. ¡Ah! 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 Lo que haces, te lo comienzas hasta con pieza. ¡Ah! 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 solo con rimas lugar una iglesia en una iglesia de Chiloé señora usted es una impostora rima si la verdad es que soy una bruja y como como yo puedo hacer la oracion y despues hacemos usted se agacha ahora o despues me lo ahhh no rima se queda chelena y pola cambiemos la dificultad solo canciones solo canciones y en lugar en el cementerio de costaneras 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 no rima por mi argentino no rima por mi argentino ahora comprendo cual era el ángel que entre nosotros haces amor prohibido mientes te haces daño y luego te arrepientes hace calor Fuego, fuego, llámenos los bomberos Llámenos los bomberos que están quemando Mi amor Y última, última ¿Qué es falta? Última ¿Qué dificultad? ¿Qué queda? ¿Difícil? Películas Textos bíblicos Textos bíblicos Textos bíblicos ¿Y en qué lugar? ¿En qué lugar? En Illuminati Bien, la última Textos bíblicos en Illuminati Sentida eres entre todas las mujeres Oh Dios, oh Dios, oh Dios Salva a mí, salva a mí, Illuminati Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador de cielo y de la tierra Padre nuestro que estar sin los santificados sea tu nombre Tomar y comer todos de él Yo pero yo también Don todo el mundo Oh Dios, 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 oh Dios con ustedes que tiene por nombre SICOM LA BANCA ¿De qué trata esto? ¿Vieron la banca? Bueno, para los que no han visto la banca, es un formato que creamos en un workshop LGBT acá el año pasado ¿Y de qué trata? Van a improvisar en una banca literal, en una banca pero ustedes van a proponer los cuatro lugares que están alrededor de esta banca ¿Y por qué SICOM? Porque debemos improvisar a les personajes sabremos un poco más de Paula, de María Paula de Chelena, de Elmi de la Pinky, de la Lauchi ¡Eso! Así que me van a decir lugares que están alrededor de esta banca, ¿qué lugar LGBT que frecuente la comunidad LGBT está adelante de la banca, al frente de la banca ¿Chueca Park? ¿Chueca Park? Eso es un ban chueco dijo la chua, el lésbico Al frente va a estar Chueca, ¿qué va a estar al frente? ¡Chueca Park! Al lado derecho, ¿qué lugar random? Que no sea LGBT, pero muy random ¿Quieres que esté? Ay, había pensado en Ciber Revelación ¿Puede ser eso? Sí, claro A la derecha va a estar ¡Ciber Revelación! A la derecha va a estar ¡Ciber Revelación! Ciber Revelación Ciber Revelación Que es un Ciber para tener sexo Es para exprimir Y toda se hace la sorprendida Y la María Paula se hace la sorprendida Atrás, ¿qué va a estar? ¿Qué va a estar? Una tienda de zapatos Y nos queda al lado izquierdo, ¿cierto? El parque forestal El parque forestal quiere Quiere el parque forestal ¿Qué va a estar al lado izquierdo? ¡Parque forestal! Recordemos entonces, ¿qué va a estar adelante? ¡El parque forestal! A la derecha ¡Ciber Revelación! ¿Atrás? ¿Atrás? ¡Falque forestal! ¡Falque forestal! ¿A la izquierda? ¡Falque forestal! ¡Falque forestal! Muy bien ¿Y a qué hora que quiere que comience esta intro? A las 12 del día Va a comenzar a las 12 del día ¡Bienvenidos a la mini la banca LGBT Guiana BP+. ¡Aplausos! 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 Esa es campaña de que me crezca Tu llamas de baja de trunas Veinticuatro horas de realidad Tu verás de la comunidad Y por la cuenta de que yo me viajero ¡FIRANSA! 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 FIRANSA! ¡FIRANSA! 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 En nuestra vida te podrás respetar Si más estás pasando aquí, vamos a estar Como un choc, cariño y amor Aquí desde el día Esta es la magia de excelente Puyama, que bajó en tu lugar En mis cuatro horas de salida Puyama, que bajó en tu lugar Esta es la magia de excelente Puyama, que bajó en tu lugar En mis cuatro horas de salida Puyama, que bajó en tu lugar Grinados y aún así Brillamos, fuimos mal Grinados y aún así Brillamos, fuimos mal Grinados y aún así Brillamos Goce del día Goce del día Disculpe Estoy perdida con el GPS Estoy buscando una zambatería Pero me marca para aquel lado No, oye, tú tenés bote extranjero, ¿dónde soy tú? Soy de bronza, iré en chalea, soy de la Archer, Oscar, ¿no? ¿La Archer, Oscar? Pero estoy frentita porque hablaré tanto las frases y yo no sé por qué hablan así Bueno, bueno, oye, ¿qué estás creando? Tiempo paseo, ¿está rápido? Así no lo pueden aprovechar más La gente habla, habla, habla Sí, no, sí lo entiendo Es que soy de al pueblo Yo vengo del pueblo y yo vengo de allá Bueno, ¿hace cuánto que estoy aquí en Chile? Acabo de llegar Yo aquí, mire camina, lo mire como no va a la pierna Sí, en realidad estoy buscando una persona Ya, mira, la zambatería La zambatería está aquí atrás Pero por la hora Está cerrado con el no la colación ¿Qué es eso? ¿Qué significa alguna cosa del sexo? Mira, la verdad que yo sé que en Argentina está la cagada Pero aquí en Argentina está la bolsa Le toca una pechita, le toca, por ejemplo, camino Pero por lo menos todavía tenemos derecho Oye, mira, lo que pasa es que la zapatería está cerrada Entonces yo creo que va a volver como un ratito más Pero mira, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno Estoy buscando a una persona colorada ¿Persona colorada? Sí Entonces se llama Chishechikure Tiene 50 años La última vez que lo vi hace un par de años Fue en un programa de televisión Alerta a los puertos Tiene que ser la misma Sí, tiene que ser la misma Porque yo sé que vengo con un par de cositas Y yo no puedo decir nada Porque si no me llevan de tenía Pero para mí es importante conocer Es que... ¿Vení a un cachorrojo? No ¿Vení a un cachorrojo? ¿En mi progenito? Tres de la tarde Tres de la tarde Hola No, yo vengo acá Vengo a almorzar Porque hay muchas bebés, chuecas Y yo como dueña Estoy harta Harta Y tengo que descansar acá Y tú y... Yo estoy esperando a una cita Me dijo que vayamos al cine de relación No sé qué es eso Y no sé si ha llegado todavía Mira Yo te di permiso Para que fueras a almorzar No a una cita O sea Igual en mi bar Tiene que haber show Tú eres el show Jefa Jefa Jefa, no se me hace pasión Jefa Usted sabe que yo estoy buscando un amor Yo sé que tengo que trabajar Para poder ir a las pegas Y cumplir mi sueño Pero... Estoy tan solo Pero cuando no estaba ahí conmigo Pero jefa Usted es mi jefa Eso es ilegal Yo te iba a dar amor Inicente Bueno, no importa No me digas eso Yo trabajé noche y día para ti ¿Y para qué? Para tener que descargar Tinder Y buscar una persona Que me lleve al cine de relación ¡Pero sé qué es eso! Mira Yo tampoco sé lo que es eso No tengo yo no en el cine ¿Qué pasó, jefa? ¿Y quién es mi jefa? Eso pasó No, no, no es imposible No, si tú quieres ¿Segura que no conoces el cine? No, no, no es imposible Te lo juro Porque hoy no ha ido ¿Se vendrá para conocerla conmigo? ¿Cómo se me dice que no llegó? ¿Se vende mi jefa? ¿Se vende de mi jefa? ¡No importa! Vamos ¡Aquí! Oye, usted va a ir luego. Usted, usted. No, tú se vayas, po! ¡Bonita! María Paula, me estás desvirtiendo en la clisina. Perdón, perdón, perdón. Tengo el cine, perdón. Es que la cena me coló una para pedir en el forestal. Ay, sí. Oye, ¿cómo te viva la monedita? ¡Ay, súper bien! Los lips, en la calle. ¡Aaah! ¡Qué malo! Oye, amiga. Tú estás simpática, María Paula, así. Sí, 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 sí. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, sí, 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 sí. Ay, sí, 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 sí. ¿Y tú? ¿Tú sabes bailar? Sí, porque después acabamos de estar aquí. ¿Te ponías muy bueno? Mira, María. No quiero ser pesadita contigo, pero mira. Yo sé, es un mundo del circo. Y... ¿Soy una leona? Una lieve. No, eh... No sé si te da el... No sé si te da el... No, ya, ya. Enseñame, enséñame. A ver, lo vamos a intentar, ¿ok? Voy a poner aquí por si alguien... Ya. ¿Sabes qué? Un poquito a la cosita de la mamá. Esa galleta era mi almuerzo, pero bueno. Sí, si nadie quiere sentirme de la muerte, no. No, 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 no. ¡Escuchaba! 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 ¡Ah, bueno! Es que... ¡Ya! ¡Y yo te domino! ¡Escuchaba! 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 Bueno, para el almuerzo, ya, dame otra, dame otra ¿Otra? Dale, dale, dale ¡Hola! Sí, esta es nuestra nueva pyme ¡Hola! 9 de la noche 9 de la noche 2 de la noche Tomás tiempo Voy a andar mandando ahí Sí, lo que pasa es que te quiero informar que me encantó tu chavo y yo quiero que trabajes para mi bar ¡Ah! Toma, te regalo, pero ¿qué? ¡No, no, no! ¡Estoy de la colonia! ¡Muy barata! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh, chavo! ¿Y cuándo comenzamos? Mira, podemos firmar contrato ahora mismo si tú quieres Pero no van a trabajar solas ¿No? Van a trabajar con Chelena ¡Tienen que hacer un chocuta! Disculpa Antes de saber si voy a trabajar, quiero saber que eres esa mujer Es la hija de la chico, ¿eh? Oiga, hola, hola ¿Usted fue la chico, eh? Hola, chico ¿Cómo? ¿Cómo supiste que la vi? ¡Oh! Yo estuve buscando a los fascinitores aquí al lado Pero no estaba No, ¿sabes? Que son las nueve, debe estar en la casa No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Ay! Yo vengo de Buenos Aires ahora No estoy después con esa persona Estuvo con mi mamá solamente unas horas ¡Ah! ¡Ah! Pero fueron las mejores horas de... ¡Ah! ¿Qué le... ¿Qué me pasa aquí? Se me lo tenía que ver Chiquilla, yo... yo creo que... que ustedes para la unión familiar deberían hacer un show y bailar juntas ahora No, 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 no No, 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 no Yo te sigo ¡Sí, Mike! ¡Eso! ¡Ah! 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 No, no, no! ¡Ah! ¡Doce de la noche! ¡Uuuh! ¡Doce de la noche! No, we're waiting back to what you know. Y llegaste. Y fue enerin relacion con mi chieva. Pero ahora me echó y metió otra al show. Y ahora no tengo ganas. No, no, perdóname. Conseguí pega, pero también me echaron. ¿Qué? También conseguí pega con la bola. Todos tienen cosas, pero yo. ¿Le fijaste que estás haciendo eso en el show de la ciudad para ahí al frente? Sí, tenía una jefa hermosa, más hermosa que el suelo, sí, también eso, pero yo veía su alma y ella veía la mía, y me contrató porque me iba a llevar a las penas, me llevó al cine revelación, ahora sí sé lo que es. ¿Qué pasa si siempre se las lleva allá? ¿Qué pasa si te ha ido para allá? Así que ten cuidado. Estoy tan solo. No, 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 oye, oye, ya que me consiguió nada, estamos cagados todos, ¿tenemos otra oportunidad? ¡Ay, no llegaste! ¡Pero no estoy aquí, vos! A todo caso, te haces cualquier, lo he visto en el Tinder que las ha tocado. ¡O sea, me está cagando! Chicas, el que está sufriendo hoy día aquí soy yo. Ya, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Ya, aquí estamos cercanitos. Sí, ya estamos cercanos. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¡Vamos con el aplauso! ¡Vamos! ¡Los negros! ¡Vamos con el aplauso! ¿Le gustó? Sí Bien, llegó el momento de votar ¿Cómo será la votación? Antes de votar vamos a llamar a la persona que va a encender este escenario Tenemos un modelo de lujo Quiero un aplauso fuerte, fuerte para Pedro Picasso ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! Oiga, pero parece un Adonis este modelo ¡Muchas gracias! ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar acá ¿De dónde es usted? Yo vengo de Málaga Me está chulicito ¡Gracias! Oiga, ¿por qué Picasso? ¡Hala! ¡Horcia! Bueno, pues que... Yo he dicho que me encanta pintar con pincel Pero más me gusta pintar con lápiz ¡Chulo! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! Un aplauso Un trago para Pedro Picasso Pedro Picasso nos va a ayudar con la votación ¿Y de qué trata? El jurado de este traque Escoge uno cada uno Para escogerlos como los top de la semana Vamos a escoger Los tres mejores Va a comenzar Freddy Freddy, ¿por qué? ¿Y a quién escoges? Como tu mejor de la semana ¿Por qué me quieres? Uno solo Unir Pinky Pussy Pinky Pussy El pasado antes ¿Por qué? ¿Por qué Pinky? ¿Por qué Pinky? Bueno, creo que ahí hay un trabajo De personaje que ha sido coherente Como que sostiene su personaje Le da una particularidad Y esa particularidad la compromete en toda la improvisación Y entonces Y tiene un personaje que Dentro de esta particularidad Que es una personalidad Que tiene su personaje También tiene matices Y eso lo hace muy interesante Muy bien ¿Entendió? Sí, entendí todo lo que me dijeron Muy bien Guarda toda esa información La tengo súper retenida aquí Que crezca Que crezca Que crezca Que crezca Que crezca Que crezca Muy bien Querido Francis ¿A quién escoges? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y a quién? ¿No puede escoger a Picasso? ¿Hay alguien que salen con otra ropa? ¿Será con la buchita? ¿Será María Paula que está atenta? Bueno, porque siento que brilló mucho en el escenario Y también debe brillar en los cuartos oscuros Elijo a María Paula ¡Ah! ¡A la mejor Paula! ¡Misemi! Te quedan cuatro Pero ¿A quién? ¿Por qué? ¿Y a quién? Yo fui por el personaje que para mí ya entró dejándola cagar Es decir, dejando un conflicto muy cierto, muy claro Y un conflicto que se sostuvo durante toda la historia Y era muy cortito, entonces difícil proponer algo que es un conflicto Y mantenerlo Y también un personaje que mantuvo también todo su Su personalidad en toda la historia Entonces mi elegida es No encuentro, estoy ciega Y una persona chelena ¡Chelena! 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 Se llenan las puestas Las... Las gotas Pueden ir al baño Vamos al baño Vamos al desafío de las top y el desafío tiene por nombre Dilo pero cantando ¿de qué trata? tenemos una intro no de personajes que pueden crear otros personajes que pueden interpretar otros personajes y cada vez que toque el timbre van a tener que cantar sobre lo que están improvisando ¿se entiende? si no, lo van a ver díganme un lugar que les gustaría que comience esta intro, un lugar random el morro de Arica me encanta van a comenzar en el morro de Arica ¿lo conoces? es muy bonito es muy bonito bien preparades, listes intro más fuerte preparades, listes intro hermano me voy a explicar que voy a estar haciendo hermano tenemos que llegar a la gocita a la gocita ahí tenemos un sexo ahí pico vamos oye mira una ¿sabes qué? dilo pero cantando Es un pisco histórico Histórico Que está ahí 889 años Tenemos que lograr El pisco y chupar El pisco y chupar El pisco y chupar Hay que chupar el pisco Chupar Me paro que yo digo Chupamos, corramos Sean bienvenidos Al pisco El pisco El pisco El pisco El pisco Muy grande No hay que chupar Y entiéndete una vez que es un tesoro de alegría a la vez Dígame, dígame, dígame ¿Qué puede pasar, qué puede pasar una vez que tomé el pico? Normal, 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 normal ¡Gracias! Última escena Lo voy a separar un poco Lo que pasa es que... Lo voy a chupar Te duermo No, no, no Tú siempre has sido la mayor Y siempre te andaba a lo mejor ¿Me lo merezco? No, no, no No, 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 no Me he sufrido Si me tengo que chupar el pico a mí primero Cuando me tengo así lo siento también ¡Qué, por la pía, no! Dígalo, pero cantando ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Incluso aquí es mío! ¡Esto es mío! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién viene a ser a mi casa? ¿Quién viene a ser? ¿Quién viene a ser? ¡Ah! Haberlo dicho antes, hay que vivir y para eso ¡vamos a compartir! ¡Normal! ¡Normal y final! ¡Amigable! ¡Ay, bienvenido a ser! ¡Ya! ¡Tengo una idea! ¡Una ya y yo una ya! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pero qué talento! ¡Wow! ¿De acuerdo que ellas están en el Toro Queen? ¡Ja, ja, ja! ¡Mentira, mentira! ¡Bien! Ustedes, el público va a escoger a les ganadores de este desafío ¡Con aplausos! ¿Lemodela me puede ayudar con los aplausos? ¡Pedro Picasso! ¡Pedro! ¿Qué tal? ¡Pedro! ¿Pedro me ayudaron con tantas fotos, ya? ¡Bien! ¡Giren! ¡Giren! Si aplaudan por uno, lo aplaudan por el otro, ¿ya? ¡Ya! Aplausos, solo aplausos para Piqui Pussy, 17, aplausos para María Paula, 4, aplausos para Chelena, 18, la ganadora de este desafío es Chelena, chelena querida, los 3 se salgan, van a alcanzar, pero Chelena, mas tarde te voy a llamar porque tienes ganas de reposo, que pasen las botón, que pasen las botón, venga para acá, vamos al último desafío que tiene por el nombre Infro Loquita, lo conocen? De que trata, veremos una Impro Libre y ustedes me van a ir diciendo estilos cinematográficos, literarios, televisivos, en el cual va a cambiar esta historia. Y no van a improvisar solo, van a improvisar con nuestro Impro Assassin Luiseni. ¡Oh! ¡Oh! Pero es que rígala de Smelly, cada vez más te ofenda, troma conmigo. Y vamos a comenzar, le voy a preguntar a usted, holaaa. ¿Dónde quiere que comience esta improvisación? De un lugar súper extraño. ¿Dónde ha sido el lugar más extraño que ha hecho la moto? Perdón... ¿Usted es la mamá? No, no, mejor no. Una amiga, bueno, su amiga, ahí suena. Bueno, va a ser un título. El título va a ser Soy Super Cartucha. ¿Ya? El título es Soy Super Cartucha. ¡Preparades, listes y pro! Ay, amiga, tengo una cita con un hueón. Ay, tanto tiempo, sin citas. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tengo que hacer? Yo estoy la pasada. ¿Me hago la garganta? ¿Estás hablando de Juan Pedro? Sí. Ya le dirá a pasar. Tres veces. Esto va a cambiar el estilo, ¿ah? ¡Terror! ¡Terror! ¿Qué sugiere lo de terror? ¡Apocalíptico! ¡Terror apocalíptico! Ay, amiga, me tenés que decir cómo lo hiciste, ¿por qué? Va a ser la primera y la última vez que voy a tirar. Porque ahí hasta el perdiarito se acerca. Se acerca de verdad. Se acerca, ¿cómo lo hago? Dime, 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 por favor, ¿qué hiciste para conquistarlo? Hay que acercarse a la pechura. Lo más cercano posible, ¿por qué? Se pierde, se pierde, el desastre. ¡Ay, me afuero, me afuero, me afuero! ¡No! Y así, pues, la clarita no me queda nada pasar. ¿Y cómo vamos a repoblar la tierra? Repoblar. Creo que la única esperanza es la clarita. Ah, ya, me pensé que me estaban mirando raro. Muy bien. Es que sabemos que entre nosotros nunca pasó nada. Porque por ahí no hay vapor. La verdad es que estuve con la Paula Esto va a cambiar el estilo Infomercial ¿Estás cansado de que no te dé la pasada? ¿Estás cansado de que no me pusiese contigo? Pues tenemos la solución Tenemos la duria perfecta para ti, 100% perfil Y podemos hacer el tratamiento difícil Va incluido en el precio ¡Ese ya! ¡Llame ya! ¡Llame ya! Si llaman los próximos 5 minutos le vamos a entregar un condón Espérate, no, el condón no sirve para reproducirse Y tú a la persona le cuesta el estilo Le cuesta el pelo, le cuesta el color de la piel Los ojos, lo que tú quieras va a ser totalmente volteado Ella es la Not Cartucha ¡Sí! Esto, esto ¿En qué estilo vamos a continuar? Ciencia ficción Ciencia ficción Not Cartucha, ya tenemos una nueva misión ¿No está seguro? Así es ¿Estás realmente programada? Sí Tiene que conversar a la Clarita Vamos Hola, Juan Pedro Hola, Clarita Tú y yo tenemos un asunto pendiente La verdad es que sí, Clarita Pero Necesito, necesito inspiración, necesito Estoy nerviosa Tranquila Inteligencia artificial, puede buscar tu información ¿Qué es la inteligencia? Exactamente Cuando se nos acaban las ideas La deputadora no va a entregar nuevas ideas ¿Esto va a continuar en estilo? Eh, fantasía 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 Si este es Daniel que ha mirado al cielo Nos va a orientar a seguir el camino a la luz Y felicidad Hola, Madrina Hola, Madrina ¿Cómo se tiene este asunto? Otra sin duda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu amiga flujera parece tener toda la información Pero yo te voy a dar la información Por favor, escúchame Somos dos ruidos a su palabra Ahora... Siga por el bosque... O el bosque... Siga por el cine... Redelación... Esto y esta historia va a terminar con estilo... clásico Shakespearean... Amor... Shakespeare... Oh mi amor, vamos al cine... ¡Vamos ya! Atención... El famoso... Relación... No puede pasar... A menos que me derroten a mí... El más grande guerrero de este lugar... Oh guerrero... Y la más grande guerrera de este lugar... Oh guerrera... Yo vengo aquí con una misión... Dejar de ser cantucha... La reina... Tiene que tener tenedero... Nos han cometado esta misión... Hemos llegado de muy lejos... A este lugar... A servir... Y aprender... De su conocimiento... Hágalo de forma descritiva... Como en las historias de... Entonces no tenemos que pelear... Porque tenía la espadrita... ¿Cuál es pelear ahora? ¡Ah! Espérate... Espérate... No, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Unidad perfecta... Y ahora te daremos... El castillo de niños felices... ¡Bueno! 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 Yo quiero un aplauso al nuevo primero... No quiero un par... ¡Bien! 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 Muy bien, vamos a llamar a la ganadora del desafío anterior, Chelena. Chelena querida, venga para acá. Como usted ganó, tiene un gran poder y un gran poder conlleva una... ¡Gran responsabilidad! De los tres participantes, tienes que salvar a UNE para que no vayan Lips sin eliminación. Venga para acá, Pedro Picasso. Pedro Picasso. Ella solo le inventaba la canción. ¿Por qué y a quién? Primero, escoja a quién nos salva para hacerlo más detenido. ¿A quién nos salva y por qué? ¿A quién nos salva? ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra la Kiki! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra la Kiki! No voy a salvar No voy a salvar a esta persona Porque sé que tiene muchas personas que lo pueden Salvar en el lipsync Y lo puedo hacer muy bien El Discochito El Discochito Se va a preparar para el lipsync Se va a preparar para el lipsync El Discochito Estamos entre María Paula y Pola Y Lauchita Perdón Y Lauchita y Pola Dígame ¿A quién rescata Del lipsync de eliminación? ¿A quién rescata? En realidad ¿Puedo decirlo a la otra? No rescato a La Paula ¿Por qué? Pasa lo siguiente La Paula En el lipsync anterior No le llamaba bien Yo tengo la palabra con toda la fuerza Para ser lo mejor que él ¡Oh! ¡Eso! ¡Qué pedo! ¡Eso! Yo quiero decir que salva a Lauchita La Lauchita Se salva a Lauchita Pero no es muy bien Más de la descansa Mientras se preparan para el lipsync Vamos a dejar en el escenario A la madrina Que va a dar un show Porque hay un juego Dentro de un juego Todas las semanas Todas las semanas veremos Todas las semanas veremos Un show de las madrinas De carrera Y al final de la temporada Las dos mejores madrinas Van a hacer un lipsync En la final Así que quiero dejar A la madrina Que es Dani Raj Un fuerte aplauso Para Dani Raj ¡Gracias! 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 La categoría es Bring it to the runway La categoría es Stars, statements, and legends Tens, tens, tens across the board Tj, start the music Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte el aplauso para Johnny Rennel! ¡Qué emoción! ¿Cómo están, Daniela? ¡Muy bien, mi mamá Kiki! Muchas gracias a todos. Esta canción me ayudó. Rain Bird, cantante nacional, me ayudó a hacer esta canción. La peluca me ayudó a peinar la Ritz to the Beat. Ella, por favor. Este traje de señora Evelyn también, por supuesto. Y, lo más importante, a todo este hermoso elenco de unicornio que me ayudó a hacer la noche. Una familia Rush. La casa Rush. La casa Rush. Candy Rush. Funky Rush. Mi mía, ¿con quién nombre se quedó usted? La casa Rush. El Ceci Rush. Tommy Rush. Bebe Rush. Amorosa Rush. Amorosa Rush. Amorosa Rush. Como ves, todas las semanas tenemos un show de madrinas. Antes de la final, ustedes tendrán que votar con sus me gusta, cuáles son las dos mejores. Y las dos mejores van a ser un lipsy en la final. Ahora vamos a dejar en este escenario a nuestro querido Francis quien nos va a presentar su tema Amiga TDI Es tu Penda Este es mi humilde asistente Johnny Ya cuando quieran Oye esta canción es con Karla Jara, Karla Jara no pudo venir, esta ocupada salvando al mundo Yo cuando chico siempre quise ser Karla Jara, pero mi mamá me dijo no, eres super gay ¿Sabes lo que yo le dije? Conmigo no perrita, conmigo no perrita Porque ser Karla Jara chica me caló, no es una cosa, es un estilo de vida Conmigo no perrita, conmigo no perrita Soy Karla Jara, la reina de Mecano Cuidado con caer, la escalera de pagán Chica sencilla, mental candadilla No más traje caño, hasta la rodilla Soy un patrón, si eres sorda, si chica No lo que te es, si te dicen maraca No te criticas y vas a seguir Y es hora que superen ese juke Conmigo no perrita, conmigo no perrita Conmigo no perrita, conmigo no perrita Conmigo no perrita, conmigo no perrita Ya chiquillo, a que hora se la pescan Conmigo no perrita, conmigo no perrita Soy una señorita Tú eres una surano Y conmigo no perrita Conmigo no perrita, soy una señorita Tú eres una surano Y conmigo no perrita Oye, les cuento También escribí una canción con Luli Pero Luli no pudo venir Está ocupada salvando al mundo Yo cuando chico quería ser Luli Pero mi hermano lo dejaba Y no sé qué, ¿sabes lo que le dije? Amiga te veía en tu venta 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 Suspéndame desde conmigo en el futuro No pideca de que se ayude por tu futuro Y como chico jugué a la pelota Con mi grito parecía lado dos Y piste uno bikini con ceña Ahora estoy en tu venta Mi actitud, unicornio, parcer A vaciar o revivir Amiga te veía en tu venta Y conmigo no perrita Y crece lo que quieras Chicas, te veía en tu venta Amiga te veía en tu venta Amiga te veía en tu venta Chicas, 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 te veía en tu venta Chica de su otra y valera No importa tu billetera Pensa más, amigas de billet tu tonta 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 ¿Se acabó la canción? ¡Exacto! ¡Gracias! 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 ¡Quítelo en sus pesta! ¡Quítelo en sus pesta! Me encantó el tema, podría ser lip-syn ese, ¿cierto? ¡Sí! ¡Yapos! ¡Yapos! Más fuerte el aplauso para las frases probadas. Muy bien. Vamos al lip-syn final. ¡Une se va eliminado! Que pasen los improvisadores. Pola y el discochito. Pola y el discochito. Al escenario principal de la carrera de improvisadores. Tengo dos improvisadores detrás de mí. Se les pidió que prepararan el tema Zorra de Nebulosa. Es su última oportunidad de salvarse. ¡Mucha suerte! ¡Y no la ganen! ¡Preparades! ¡Listes! 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 ¡Por sus vidas! ¡Aplausos! Ya sé que soy solo una zorra Que mi pasado te devora Ya sé que soy la oveja negra La incomprendida, la de piedra Ya sé que no soy quien tú quieres Lo sé Entiendo que te desespere Lo sé Pero esta es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza Está lleno de momento Solo recostro el tiempo Voy a salir de la vida Que mi presente Vamos con el tiempo Está lleno de momento Reconstruido por el tiempo Y eso fue lo que es tanto que mi Se fue empoderando ¡Aplausos! 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 Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle, a gritar lo que siento, a los cuatro vientos Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle, a gritar lo que siento, a los cuatro vientos Voy a salir a la calle, a gritar lo que siento, a los cuatro vientos ¡Pedro! ¡Ay! Última pasarela de Pedro Picasso ¡Estupende! ¡Qué hojasos! ¡Qué Picasso es! Y como la votación, cada jurado tendrá un punto y el público dos El que tenga mayor cantidad de puntaje se salva de la eliminación La eliminación, di con la luchita ¡Ah! Frances Morales ¿A quién le das tu punto y por qué? Micrófono Estuvo difícil Pero debo seguir mi corazón El bizcocho ¡Esto! Querido Freddy ¿Por qué y a quién? ¿Por qué y a quién? Creo que aquí pasó algo bien interesante que tiene que ver con la urgencia Que es como, tengo que salir al escenario y cada pisada es quemar el escenario Y en ese sentido creo que Biscochito se la jugó Y además que demostró mucha más ductibilidad en el corporal Entonces estuvo muy entregada pero sin perder el control Que eso es muy importante cuando uno está en escena Así que te felicito porque En el último minuto, dentro de la desesperación Que también puedes jugar muy en contra Esta vez lo hiciste jugar a tu favor y mi voto es para él ¡Bravo! ¿Qué voto lo vas a dejar? Te vas a decir por qué pero lo vas a dejar Me lo vas a pasar ¡Concha la Dora! ¿Dónde dejo acá? Yo voto por Estoy de acuerdo Voto por la construcción de una historia Que yo veo una historia del principio y fin Que tenía desde el desarrollo de un conflicto Hasta la parte que una persona se acepta Entonces yo voy por la construcción de una historia completa Muy bien Ahora el público Pagota Aplausos Solo aplausos Para Pola Aplausos Aplausos Solo aplausos Para Elvis Cochito Veintiuno Veintiuno Y el voto de Luis Selly Era para Elvis Unánime Se salva Elvis Cochito Eso es Y el voto de Luis Selly Y el voto de Luis Selly Y el voto de Luis Selly Oficial Lamentablemente Lamentablemente, Pola querida, quiero decir algo de la Pola, Pola está acá porque ganó lo que es carrera en la audición y es el único hetero aliado de carrera, aunque no lo crean, Pola no es Pola, pero quiero un gran aplauso porque él logró interpretar un personaje, se puso estaco cuando nunca lo hacía, se punta a carrera, se punta a carrera, se punta a carrera, ¡Papá, PAPA! ¡Papá, PAPA! ¡Papá, PAPA! ¡Papá, PAPA! ¡PAPA! 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 Pola, ahora te evasiona, pero no votaron por ti! ¡Papá, PAPA! ¡Papá, PAPA! Estuvo mejor en este lipsing que el Hatsing ¡PAPA! ¡PAPA! Voy a salir, voy a la tuvo Pola ¡Ah! Me parece una Pola, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! No, yo totalmente agradecido, haber podido participar en este manso show, no tiene ni idea la cantidad de pega, la cantidad de trabajo que hay que hacer detrás, no solamente de los personas que estamos aquí improvisando, sino que de toda la producción, de todo lo que hace yo aquí, solamente he aprendido, y obviamente, de forma muy humilde, agradezco la oportunidad que se me entregó y espero, obviamente, haber hecho lo mejor posible, así que muchas gracias, me voy muy feliz! ¡Papá! 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 ¡Que se pierda el aplauso para quien puso toda la música esta noche, nuestro querido, Porquito Campi! En el mundo, nuestro querido, Pianjito Batinao! nuestro jurado de lujo un aplauso para ti ¿cómo le pasó a Luis? muy bien Freddy Araya más fuerte el aplauso para Freddy ¿cómo lo pasó Freddy? fue muy bien para mí fue una experiencia completamente nueva increíble son emociones bonitos Gracias a ti, de verdad que es un honor tenerte acá en este escenario Y nuestro jurado de lujo, Frances Morales, más fuerte el aplauso ¿Cómo le pasó a Frances? Bien, te he vivido, era súper maravilloso Es verdad, acá dijiste, muy rara Es muy divertido Más fuerte el aplauso para Frances, que lo hizo increíble El modelo maravilloso nuestro No puedo ver, Pedro, ¿qué es lo que pasó? Es muy bien, es muy bien, es muy bien, nada más que Maravilloso Y el elenco, Che Lén, entretado por Matías Fernández Cataleña, Lucochito, Mario Orban y María Paula Lauchita, nuestro querido Ricky Lumi, está acá también Lo mismo Es Dani Cárcamo, Ángel Gruber Nuestra criatriz Medel, Polea Felipe Delgado, Nico Mille, David Peñalosa Natalia Fernández, Miguel Pineda Nuestra copa de chico, que lo dijeron todos Isaac, que lo hizo increíble Y Luis, que siempre está orgulloso Y la Javi también Y atrás está, ¿qué está? Leonel Listanor Nos vamos a tomar una fotito Y nos etiqueta, por favor, en arroa Love Game Móvil Arroa Love Game Móvil